Con las cámaras de Labi Music, algo de mi autoría, porte único, playas con clase, con Pofavi. Si no me conocen, yo soy hombre de respeto, por las calles de Chihuahua, donde fui creciendo, y nací en la pobreza, y tampoco terminé la escuela. Muchas gracias a mi madre, que me apoya en lo que sea. Vida es sola y una, y hay que disfrutarla, poco a poco, con el tiempo, la vida se acaba. Mis amigos, mis hermanos, por el odio yo respaldo, y mi esposa tan querida, la persona que yo amo. Y se acerca un fin de semana, bien a gusto con mi cuadra, en el rancho la esperanza, cotorreando con los compas, con toda la plebada. Vine para el norte, para poder progresar, empezamos desde abajo, y la empresa a comenzar. Y en ese mundo, nada te regalan, todo lo que tengo, es porque le echo ganas. No me gusta hablar de más, soy un hombre reservado, siempre me la paso, en carreras de caballo. Me despido de mi gente, al rato los miro, un saludo a mi familia, con orgullo soy ronquillo. En Dembe, Colorado, es donde ahora estoy, me despido mucho gusto, y pa'l mundo, a la orden, me dice el reloj. Como Mario, como Adrian, saludos hasta Zacatecas, como Pancho. Como Pancho. Como Pafé. 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 Gracias.